Música De organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís En la última asamblea que realizó se acordaron una serie de acciones, actividades Entre ellas y en este caso sería la fundamental, la más importante para nosotros La realización de una gran marcha para el próximo 4 de julio Que partiremos a las 10 de la mañana de la Avenida Libertad con Duarte Esta marcha tiene como propósito hacer una vigilia Frente al ayuntamiento municipal En razón del gran escándalo que se ha producido en los últimos tiempos Entiéndase los casos de sobrevaluación, de extorsión, de soborno Lo que tiene que ver con el cumplimiento del pago de las prestaciones De los obreros que fueron cancelados Y que constantemente vienen exigiendo del síndico y de la sala capitular La entrega de sus prestaciones Lo mismo también es el aumento de proporcionado de parte de los regidores Mientras a los humildes trabajadores y trabajadoras Siguen devengando un salario de miseria Y nosotros en esa marcha de día 4 Vamos a exigir aumento salarial para esos trabajadores y trabajadoras Igualmente vamos a crear una comisión jurídica Para que se encargue de indagar, de investigar La situación de gravedad Que tiene incluso que ver con Estos asuntos de De las Privatizaciones que se han estado haciendo Sobre todo Lo que tiene que ver con Móvil Soluciones Que este pueblo ha estado reclamando Que se Transparente ese acuerdo que se hizo Ese contrato que se hizo Porque se sigue observando Que los vehículos del ayuntamiento Están en mano De esa compañía Que es privada Y que entonces no se le Informa a este pueblo Los beneficios entonces De esos vehículos en mano De esa Compañía Que pasó realmente a ser A recoger los desechos de este pueblo Y que lo ha estado haciendo de una manera muy deficiente En ese sentido nosotros llamamos A toda nuestra membresía A todos los sectores A toda la población Que el próximo cuatro Vamos a estar Partiendo a la diez De la avenida Libertad Con Duarte Hacia Una vigilia Que sostendremos El ayuntamiento municipal Y que también llegaremos al frente De la gobernación Provincial Reclamando Cese de la impunidad Cese de la corrupción Y que se agilicen Al igual que al síndico también Los acuerdos que arribamos En la En el llamado pasado Llamado a huelga El pasado 24 de abril Así que estaremos Marchando el próximo cuatro De julio Saliendo de la libertad Con Duarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!